Hola, me llamo Richard Ramirez y estamos aquí en Volkswagen North Scottsdale. Nuestra tienda está localizada en el norte de Scottsdale en Arizona. Este video es para introducirnos a la gente aquí que hablamos también español. Si tienen alguna pregunta o gustaría venir a manejar un carro, por favor no se limiten a venir o tratar de llamarnos. El número de teléfono es 480-538-4745. Si tienen alguna pregunta pueden llamarme. Hablo Español, me llamo Richard Ramirez. Muchas gracias.